El técnico argentino Gerardo Tata Martino fue presentado como el nuevo entrenador de la selección mexicana por los próximos cuatro años. En conferencia de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, el timonel dijo sentirse agradecido y comprometido en trabajar con todo esfuerzo para que la selección nacional sea mucho más grande. Es cierto que a veces los resultados hasta por obra de la casualidad se dan y a nosotros lo que más nos interesa es que se vea un equipo que tenga un sentido de juego, una idea de juego que sea bien clara, que esté a la vista y me parece que si logramos eso el objetivo puede estar más cerca. Estamos muy ilusionados por toda esta experiencia que hemos ido adquiriendo y por supuesto traer a una persona madura, capaz con esta experiencia internacional en clubes y en selección nos ayuda a pensar, nos ayuda a encaminar un proyecto que pudiera, si Dios quiere, continuar, pero yo creo que hay que ir paso a paso. El exestratega de las selecciones de Argentina y Paraguay destacó que la capacidad y técnica individual que tienen los jugadores mexicanos son capital muy importante. Tata Martino debutará al frente de la selección mexicana en marzo próximo en el partido de preparación entre México y Chile en San Diego, California. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.